... Richard, la novedad en este caso es que hay dos policías detenidos. El último fue detenido anoche. El otro fue detenido a mediados de esta semana. Los ubico en el tema, como hacía Ricardo recién. Lautaro Morelo, 18 años. Lucas Escalante, 26 años. Amigos, se habían conocido por un noviazgo cruzado de familiares suyos. Tenían un hobby en común, los autos. Les fascinaban los coches. El 9 de diciembre, Argentina juega contra Países Bajos en el Mundial de Qatar. Todos recordarán aquel momento de sus vidas. Bueno, para las familias, Morelo y Escalante es inolvidable por otro motivo. Porque Lucas, esa noche, pasó a buscar a Lautaro, con el coche que tenía Lucas, un BMW muy preparado, muy bonito. Salen, como para ir a hacer un festejo, y desaparecen. Al día siguiente, el auto de Lucas Escalante aparece incendiado. Primera alarma, enorme. Una semana más tarde, ese es el auto de Lucas Escalante. Lo veían recién. Ahí está. Así lo tenía él, así lo dejaron los delincuentes. Que pronto, sabríamos, eran asesinos. Porque una semana después del hallazgo de este coche quemado, van a encontrar el cuerpo de Lautaro Morelo. Que había sido asesinado y también había sido calcinado. Una escena horrorífica. Empezó a avanzar la investigación, pero Lucas Escalante siguió sin aparecer. Lautaro Morelo, asesinado, el auto de Lucas quemado, Lucas Escalante desaparecido. Todo en Florencio Varela. ¿Qué empiezan a decir los familiares de las víctimas? Que esa noche se iban a ir a encontrar estos dos jóvenes con un joven de apellido Centurión. Cristian Centurión, cadete de la policía bonaerense, a punto de recibirse. La investigación se demora, pero finalmente llega a la conclusión de que esa noche se encontraron los dos jóvenes víctimas con Cristian Centurión y con un primo de Centurión, Maximiliano Centurión. Los Centurión son hijo y sobrino, respectivamente, de un comisario mayor muy poderoso de la policía bonaerense. Francisco Centurión, que hasta este caso era el representante de la bonaerense ante la Interpol, para que se den una idea. La investigación tuvo muchos problemas para avanzar, pero llegó a una primera determinación. La detención de Maximiliano Centurión y de Cristian Centurión como sospechosos de la desaparición de Lucas y del crimen de Lautaro. Acá hay uno de los sospechosos detenidos, Maximiliano Centurión. 26 años, el momento en el que lo detuvieron. Y este es Cristian, o sea, este es el hijo del comisario y Maximiliano, que estaba en la placa anterior, es el sobrino del comisario. ¿Sí? Ahí están los sospechosos, Richard. Y un sobrino de un comisario mayor de la bonaerense. La justicia entiende que estos dos jóvenes, la noche en la que desaparecen Lucas y Lautaro, van a una estación de servicio, compran un bidón de 12 litros de combustible y se van, entiende la justicia, a prender fuego al auto de Lucas y eventualmente a prender fuego al Lautaro. La investigación demoró mucho en avanzar. Ahí está la filmación. Esto, según la justicia, es el auto que usaron los Centurión para ir a una estación de servicio a comprar nafta. En la noche de la desaparición. La investigación de estos dos jóvenes, de Lautaro y de Lucas. Y de Lucas, sí. ¿Qué se dice en la investigación? Que Cristian Centurión, hijo del comisario mayor, disponía de algo. Vales de combustible, de los que les dan a los patrulleros, a los móviles de la policía, para que carguen nafta gratis. Y que él, como era hijo de un comisario, los tenía y se los daba a Lucas. Y lo atraía a Lucas para que fuera a verlo con la promesa de los vales. De hecho, hay audios de esa noche de Lucas contándole a amigos que está yendo a encontrarse con alguien que le va a regalar vales de nafta. O sea, es un hecho eso. Estos son hechos. Estos son hechos, mejor dicho. Después, cómo se van a colocar en el tablero es otra cosa. Pero estos son piezas del tablero, ¿eh? No es una elucubración. Hay elementos que sostienen eso que acaba de decir, esto que acaba de decir Rolando recién. Los vales de nafta no eran moncos de pavo. Es un elemento, un antecedente de todo esto, ¿sí? Los dos jóvenes están detenidos. La gran pregunta que empezó a abrirse era si el padre de Cristian Centurión, el tío de Maximiliano Centurión, el comisario mayor Francisco Centurión, tenía algo que ver con esto o no. No, la causa empezó a rebotar entre distintos fiscales, apenas los periodistas empezamos a meternos en esto y apenas las familias de estos jóvenes empezaron a pedir respuestas. Este es el vale de nafta, uno de los vales de nafta que manejaba Cristian Centurión. ¿Por qué lo tenemos? Porque se lo dio a un compañero de la escuela Bucetich, de la escuela de policía, se lo regaló. Y ese compañero se lo contó a la justicia y lo entregó. Miren, esto era lo que Cristian tenía, Cristian daba esto, lo regalaba, lo entregaba, quién sabe a cambio de qué. Esto es un vale de nafta, para ir a una estación de servicio determinada, lo entregás y te dan la nafta sin poner un peso. Estamos hasta acá, ¿no? Estamos hasta acá, te digo, estamos hasta acá. Un chico desaparecido, otro muchacho muerto, amigos que salieron para festejar la clasificación de Argentina a las semifinales. La relación que surgió con Cristian Centurión, hijo de un comisario. Hago esto porque va a venir mucho más después y van a venir cuestiones que a ustedes les van a mostrar un posible encubrimiento. El hijo y el sobrino del comisario Centurión están presos con prisión preventiva por la desaparición, por el caso de estos dos muchachos. Crimen y desaparición. Crimen y desaparición. Uno desapareció, el otro muerto. La causa empieza a rebotar entre distintos fiscales. Yo no la quiero, te la doy a vos, se la doy a Canaletti. Canaletti dice, no, yo tampoco la quiero, se la pasa a otro fiscal. Otro fiscal dice, no, yo tampoco, a mí no me corresponde, se la pasa al otro fiscal. Rebota por distintas fiscalías, nadie la quería. Hasta que finalmente la agarra al fiscal que la tiene ahora, que se llama Daniel Hichazo, fiscal de Quilmes. ¿Por qué resaltamos su nombre? Porque es el primero que empieza a avanzar más allá de estos dos jóvenes que están presos. Que empieza a ir hacia quienes encubrieron la desaparición de Lucas y el crimen de Lautaro. ¿Y qué vínculo puede tener el comisario mayor Francisco Centurión? De hecho, Hichazo ordena secuestrar el móvil que tenía asignado el comisario Centurión. Es un Toyota Etios, blanco, de esos que se le puede poner la sirena arriba, lo secuestra. Empieza a peritarlo. ¿Y con qué se encuentra? Con que le cambiaron los asientos al auto. ¡Oh! ¿Pero quién lo manejaba ese auto, che? Ese auto era el de Centurión, el comisario Centurión, pero se lo manejaba habitualmente su mano derecha, su secretario. Que es un oficial de la policía bonaerense. Ayer, el fiscal Hichazo pidió y logró la detención de este policía de la bonaerense. De la mano derecha del comisario mayor Francisco Centurión. Es decir, del padre de Cristian y del tío de Maximiliano Centurión, que ya están presos. ¿Pero para qué le sacarían los asientos? ¿Por qué cambiarían los asientos? ¿Por qué no cambiarían los asientos? ¿Para evitar las pericias que se están haciendo ahora? Es el oficial Ramiro Forchinito, mano derecha de un comisario mayor de la bonaerense, del comisario mayor Francisco Centurión. Está preso desde ayer. Sospechan que encubrió, sospechan que mintió, sospechan que llevó el auto a un taller mecánico a hacer estos cambios. Que yo le decía, da la sensación de que están muy cerca del comisario mayor Centurión. Pero no es el único policía detenido, Richard. No, señor. Porque esta semana también detuvieron al comisario Sergio Enrique Arganiaraz. Era el titular de la comisaría cuarta de Bosques. Pero no estamos hablando del pichoncito, ¿eh? Acá no hay ningún pichoncito. Los pichoncitos en todo caso son las víctimas, pero estos no, ¿eh? ¿Por qué es importante este comisario? Ah. Primer dato, y ahora lo vamos a desarrollar con Ricardo. Primer dato, es amigo del comisario mayor Francisco Centurión. Le dice Coco, de hecho. Sí. A su superior. Segundo dato. Es superior, ¿eh? Mire que Centurión, el papá y el tío de los presos, es comisario mayor. Este, Arganiaraz, es comisario inspector. Un escalón más abajo. Jefe de una comisaría. Jefe de la comisaría, a la cual los familiares de Lautaro y de Lucas fueron a denunciar que los chicos estaban desaparecidos. Claro. Porque, claro, salieron y llegando a la medianoche del 9 de diciembre dejaron de responder el teléfono celular. Tienen que hacer la denuncia. Lógico. Familias normales que dicen, che, ¿cómo Lautaro no me responde? ¿Cómo Luca no me responde? Van a la comisaría de Bosques y van a hablar con el comisario Arganiaraz, Ricardo. Y ahí lo que se encuentran es lo que hoy considera la justicia, el fiscal Daniel Lichazo, un acto de encubrimiento. Un acto, en realidad dos actos concretamente, destinados a favorecer a Maximiliano Centurión y a Cristian Centurión. Sí, que tiene, que de hecho tiene que ver primero con no tomarle la denuncia. Primero no le quiso tomar la denuncia. A Arganiaraz. No le quiso tomar la denuncia. Después le dijo, no, pero atropelló a una chica y seguramente está escondido por ahí porque... Y quemó el auto para disimular. Y quemó el auto para disimular. Es decir, algo de un, en principio, en principio, de un mentiroso. Bueno, a tal punto, en principio, que lo tienen preso. Y hay otra cosa. Se ordenó un allanamiento. Se ordenó un allanamiento en lo de los Centurión. Claro, en la casa donde vivía Cristian Centurión, que es del comisario mayor. A donde se cree que fueron esa noche Lucas y Lautaro. Exacto. No se sabe si entraron, pero que ellos fueron hacia esa zona. Antes de desaparecer. La fiscal que tenía la causa en ese momento, ordena allanar la causa. Le dice a Sergio Arganiaraz, anda y allanar la causa, la casa. A ver qué encontrás. Eso fue el 14 de diciembre. Claro, el 9 habían desaparecido. Del año 22. Anda el 14 de diciembre. Arganiaraz, anda el 14 de diciembre. Fue, se retiró y el allanamiento lo hizo el 15. O sea que le dio 24 horas de tiempo a alguien o a algunos, que tuviesen algo que ocultar. Si eso no es, en principio, en principio, como está en la etapa procesal, en cubrimiento, ¿qué es? Además, como lo estaban buscando los pibes, necesitaban, por ejemplo, los perros rastreadores, necesitaban el olor de prendas de los pibes. ¿Qué hicieron para que esa prueba, qué hizo Arganiaraz para que esa prueba no funcionara? Mandó a la casa de los desaparecidos, mandó a los perros para que olieran las prendas de los pibes, con lo cual ya el rastrillaje no tenía sentido, estaban confundidos los perros. Bueno, todo eso lo hizo Arganiaraz. Tres pasos de encubrimiento. Richard, estamos comunicados en este momento con la familia de Lautaro Morelo, con el abogado de Lautaro Morelo, que seguro que está por ahí también, Carlos Diegues, pero queríamos hablar con ellos. Son la mamá, la abuela y la tía de Lautaro Morelo, el joven de 18 años, asesinado en esta causa, que están siguiendo día a día, en medio de este dolor tremendo, esta investigación que cuesta tanto en avanzar. Estefanía, Miriam, las saludamos desde Cámara del Crimen, Ricardo Canaletti, Rolando Barbano, buenas tardes. Queríamos preguntarles cómo se sienten en este momento con los últimos avances que tiene la investigación del crimen de Lautaro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Una mezcla de situaciones, porque es volver otra vez al principio de todo, donde tengo que convivir con que mi hijo ya no está, porque tengo que convivir que mi hijo fue secuestrado, asesinado, torturado, tirado en un campo como si fuera una bolsa de basura, y encontrarlo casinado, tener que despedirlo sin poder darme un último beso, un último abrazo. Yo como mamá tengo que seguir, porque tengo la obligación, tengo dos hijos más, los cuales ellos necesitan de mí, pero no puedo seguir. Me cuesta mucho porque me mataron a mi nenito, a mi bebé, era mi nene, y más aún recordando todo lo que pasó desde el principio, desde el día que mi hijo, primero quiero hacer una aclaración, mi hijo no fue a festejar el partido de la selección. Yo con mi hijo Lautaro había hablado 30 minutos antes de que ya no me responda el teléfono. Mi hijo me buscaba en la parada todos los días, cuando yo venía de trabajar, porque trabajo lejos. Ese día, bueno, no me contestó, pasó media hora, y yo ya me empecé a preocupar porque no era un chico que solía hacer esas cosas. Tuve inconvenientes para viajar, hasta llegar, que bueno, hablé con él la última, los 40 minutos antes que ya nunca más me atienda el teléfono. Voy a abreviar un poco, hasta llegar a la comisaría el día sábado, 10 de diciembre, en el horario de las 9 de la mañana más o menos, donde fui atendida por el señor, si se le puede llamar, señor Argañarás, el cual todo el tiempo se refirió a esa misma persona, tratándome como que yo no sabía de lo que hablaba, como que yo no conocía a mi hijo. Yo le decía que venía a denunciar, que mi hijo estaba desaparecido. Que alguien estaba con el teléfono en mano de mi hijo porque yo le mandaba los mensajes y los WhatsApp alguien nos recibía y nunca me contestaban. Que yo sabía que a mi hijo le había pasado algo porque Lautaro jamás hubiera hecho algo que sabía que me iba a preocupar o que me iba a hacerme sentir mal. ¿Y qué le decía Argañarás? Señora. Resulta que me pregunta, Argañarás, si yo sabía dónde estaba mi hijo. Le dije que... Pero si usted iba a denunciar justamente que no sabía dónde estaba su hijo. Claro, que no sabía que no estaba mi hijo. Y él, no sé cómo sabía, me dice que mi hijo se había ido con un chico de plata, que mi hijo estaría, no sé si puedo decir la palabra, pero me decía que estaba con mujeres, que estaba de putas, que estaba de putas, debe estar con unas copas de champán, con un par de minas al costado, se fue con un chico de plata, cuando venga, cuando se le termine la plata, tu hijo va a aparecer. Y yo le dije, recuerdo como si fuera patente el día de hoy, usted está equivocado porque mi hijo sería incapaz de irse a algún lado y no avisarme. Pero ese comisario, ¿se basó en algo para decirle eso? ¿Se basó en algo para decirle eso? ¿O simplemente fue una respuesta del momento? No, en que se fue con un chico de plata. Yo le comenté que yo me había enterado que él lo había pasado a buscar Lucas Escalante, a la destina de mi casa, luego de buscarlo por todos lados, porque como le vuelvo a repetir, Lautaro era un chico que estaba en la casa. Lo vino a buscar Lucas, no sé dónde lo llevó, por eso digo yo que no fue a festejar ningún partido de la selección, porque yo hablé con mi hijo y mi hijo en una hora me esperaba en la parada como todos los días. Iba y volvía. La idea de Lautaro era ir y volver en una hora. Iba y volvía. Iba y volvía. Yo mismo le dije a mi hijo lo que le decía siempre. Papá, tené cuidado, por favor. Yo pensé que el autor iba a tomar la coca al kiosco de la esquina, porque como él me dijo, voy a tomar una coca y vuelvo. Él siempre, siempre me decía lo mismo y estaba en el kiosco de la esquina de mi casa. El círculo de amistad de Lautaro es muy cerrado. Entonces yo nunca, hasta el momento que un vecino ve que Lucas, había sido Lucas que lo vino a buscar a Lautaro, yo no sabía que Lautaro se había ido con Lucas. Solamente lo que tenía, Lautaro era, había hablado por teléfono con él 40 minutos antes de la desaparición y desde ese momento me iba a pegar en la parada del colectivo. Desde ese momento yo no sabía más nada de mi hijo. Las personas que están detenidas hoy, con ayuda de no sé quién, lo secuestraron, lo torturaron, lo asesinaron y me lo calcinaron. Y el señor Argañarás, desde el primer momento sabía todo lo que estaba pasando. El señor Argañarás, yo llegué a la comisaría a las 9 de la mañana, después de tratarme como tonta, tratarme con destrato. Después de tratarme con destrato, decirme que yo no conocía muy bien a mi hijo, porque si yo conocía muy bien a mi hijo, esto no tendría que haber pasado. Me preguntaba si mi hijo tomaba alcohol, si mi hijo era drogadito. Me preguntaba cosas que no tenían respuesta. Una vergüenza, señora, una vergüenza de todo punto de vista. Todo el tiempo trataba de desviarme a lo que yo iba, que era denunciar la desaparición de mi hijo. En un momento, cuando encuentran el auto, los chicos que tenían un dato, porque los que encontraban el auto fueron amigos de mi hijo, porque todo el mundo salió a buscar a Lautaro, porque Lautaro era un chico conocido, era un chico que lavaba autos en mi casa, un chico que no le hacía mal a nadie. Me quisieron decir, después de todas las atrocidades que tiene esto, porque yo hoy en día tengo que convivir con todo lo que hicieron con mi hijo, tengo que seguir la vida sabiendo que a mi hijo lo torturaron, que lo asesinaron y que me lo tiraron como una bolsa de basura. Desde el destrato de la fiscal, en su momento, que me quisieron decir que mi hijo era el que estaba en la Berlingo. Si ustedes recuerdan que hubo también dos mecánicos que estaban desaparecidos. Yo cuando fui a la fiscalía el día lunes, la fiscal me dijo que tenía un 90%, aseguró que los de la Berlingo eran Lautaro y Lucas, que se habían peleado en una fiesta. Un invento. Que ella sabía que tenía testigo. Sí. A ver, señora. Otra mentira más. Otra mentira más. Pero esta vez... Otra mentira más. Esta vez no de parte de un comisario, sino de parte de una fiscal. O sea, o la fiscal estaba informada por la policía para decir una cosa que no era, o no sé, se lo habrá inventado. ¿Está la abuela de Lautaro ahí? Sí, está Miriam también ahí. Miriam. Disculpe, para que todos tengan la posibilidad de decir, o de opinar sobre esta investigación tan dolorosa, con un resultado tan terrible como este que estamos siguiendo hace meses. Hace cuatro meses estamos siguiendo con este caso. Señora, ¿cómo está? Bueno, nada, estábamos hablando de eso, que es una mentira tras otra mentira, hasta llegar a esta situación actual, en la que dos policías están bajo la mira detenidos, y hay otras dos personas vinculadas a un tercer policía que también están detenidos. Bueno, ¿cómo lo vivió usted? Y bueno, lo vivimos como podemos. Yo lo que quería decir es que... ¿Cuántos policías hacen falta para matar a un chico inocente, digo yo? ¿Cuántas personas para encubrir un crimen? Porque el día sábado se sabía que los chicos habían ido a la casa de Centurión. El auto había aparecido calcinado. ¿Qué más le hacía falta al señor Alganiarás? Porque lo que nosotros le contamos es muy poco. Fue terrible, terrible la cadena de encubrimientos, terrible. Terrible las cosas que hicieron, el detrato en la fiscalía, las mentiras. Yo a la señora fiscal, yo vi la foto de Maximiliano Centurión el día martes, me acuerdo, martes 13. ¿Sabe qué le pregunté? No, lo que yo no había tenido en ese momento, si era la persona que habían llamado, habían manipulado el celular de Lautaro. ¿Y sabe qué me contestó la fiscal? No, es un drogadicto, me dijo. Y le dije, ¿está preso? No, no está preso porque es un drogadicto. Cualquier cosa. Se lo dijo por Cristian. Se lo dijo por Cristian. No, por Maximiliano Centurión. Por Maximiliano, perdón, por Maximiliano. Se lo dijo por Maximiliano, sí. Sí, sí. Miriam. Después aguantar, sí, dígame. Yo le quiero preguntar esto. ¿Qué cree que pasó acá? Digo, yendo directo al grano. ¿Por qué cree que mataron a Lautaro? ¿Por qué cree que Lucas está desaparecido? ¿Qué cree que hay atrás de todo esto? ¿Ante qué estamos? Primero estamos ante una mafia de policías y civiles porque hay mucha gente metida en esto. Hay muchos nombres. Segundo, nadie cree que el chico fue a buscar un vale de 1.500 pesos porque por un vale de 1.500 pesos el auto, lo que gastaba ese auto de mi casa, hasta las casas de los Centurión, vale de 1.500 pesos. A nosotros eso nos siembra la duda. Pero usted sabe que hay audios de Lucas diciendo que está yendo a buscar los vales. Quizás no sea el motivo del crimen, pero estaba eso en el tema. ¿Por qué cree que los Centurión... Yo creo que fue una casa. Que van a la casa de los Centurión, o por lo menos de Francisco Centurión. ¿Y a qué? ¿Qué cree que pasaba ahí? Mire, yo creo que ya lo tenían que cazar y aprovecharon el día del partido, la lluvia, la desolación de la calle, la falta de luces, falta de cámaras en el lugar. Porque ese lugar es un lugar liberado. Imagínese, buscando a Lautaro se encontraron cinco muertos. Autos quemados. Yo creo que a este chico a lo mejor lo querían cazar por alguna razón. Usted está hablando de Lucas Escalante. De Lucas. Y yo creo que Lautaro estuvo... Justo Lautaro no tenía que estar en ese lugar. ¿Estuvo en el lugar equivocado o en el momento equivocado? Sí, señor. Estamos convencidos. Porque Lautaro no tenía enemigos, no sabía pelear. Nosotros no sabemos, no tenemos enemigos. Lautaro era feliz, vivía feliz. Era un chico inocente. Tenía 18 años, pero estaba muy mimado porque la mamá trabajaba. Era un chico... No andaba drogado, no se metía con nadie, lo quería todo el mundo. Lautaro trabajaba. Trabajaba, cantaba, iba al colegio. Eso es lo que arruinaron a estas personas. Pero yo les puedo asegurar que contra Lautaro no había nada. Yo puedo asegurar que contra mi nieto no había nada. No sé qué pasó con el otro chico. La verdad que yo creo que lo persiguieron y lo endulzaron con el tema de los vales. Puede ser. Porque por alguna razón lo querían ahí. Y Lautaro estuvo donde no tenía que estar. ¿Ustedes no tienen relación con la familia Escalante? No, no, porque el chico salía con mi nieta y, bueno, al chico más o menos lo conocíamos. Pero no porque... Hemos ido el 30 al ministerio, a una marcha, pero ellos tienen su... No, no, no. Bien. Relación directa, la verdad que no tenemos. ¿Usted cree que el comisario mayor Francisco Centurión tiene vínculo con lo que pasó? Que está detrás de todo esto. Sí, por supuesto, estoy convencida. Estoy convencida. ¿Por qué le cambió los asientos al auto? Al auto que no se sabe quién controla. Porque por lo visto en este país nadie controla nada. Los audios. Que no se puede especificar si los dijo él, pero esa persona estaba hablando muy segura. Porque alguien le estaba avisando a él que esconda las armas, que esconda esto, que esconda el otro. Pero a su vez él llamaba a su familia y también lo decía. Claro, no tenemos la voz del señor. Pero el señor, el señor... Yo quiero saber en este país cómo se maneja esto. Porque el señor, con una causa de violencia de género, enriquecimiento ilícito, ¿cómo puede ser que llegó a ser jefe de Interpol? Yo no tengo... La verdad que no entiendo eso. No, son cosas que no tienen explicación. No, no, sí. Lamentablemente, señora, no tienen explicación rápida y contundente. Pero lo único que le puedo decir es que no es el único. Está lleno, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, de gente así. Sí, sí. Y ¿sabés qué le digo más? Que estoy segura. Porque este señor está muy preparado para manejar todo esto. Es una persona muy preparada. No está preparada para hacer lo que corresponde. Está preparada para participar o ocultar un homicidio y una desaparición. Porque está preparado, pero no para hacer lo que corresponde. Fuerte. Entonces, estoy totalmente segura que este señor tiene que ver. Le entendemos. Pero de todas maneras, un poco el telón se ha corrido. Sí. Algo se puede ver. Sí, sí, sí. Está el doctor Carlos Diez. Claro. Es el abogado que la representa en esta causa. Doctor, yo le quería preguntar puntualmente por las novedades que hubo en la causa. Nuestro colega Guillermo Troncoso nos informa que se negó a declarar el último policía detenido, que es Ramiro Forchinito, el secretario privado del comisario mayor Francisco Centurión. ¿Usted qué nos puede contar sobre hacia dónde está avanzando la investigación? Y hacia qué nuevas situaciones nos podemos llegar a encontrar. ¿Puede haber más detenciones? ¿En qué lugar estamos, doctor Diez? Bueno, primero que nada, buenas tardes, Rolo. Buenas tardes, Ricardo. Bueno, la investigación, como bien vos lo dijiste en la introducción, ha tomado un vuelco interesante desde el punto de vista procesal, porque recién ahora, a partir de la intervención del doctor Daniel Hichazo, la causa está tomando realmente el origen de la verdadera investigación. ¿Por qué digo esto? Porque, en principio, cuando yo lo relevo al doctor Guillermo Baqué de la causa, él tiene una diferencia con la fiscal, porque la fiscal, de una manera muy impertinente, le dijo a la familia que se debería manejar con la abogada de la contraparte, una cosa totalmente descabellada, y ahí nace un entredicho entre el doctor Guillermo Baqué, la familia y la fiscal. De ahí que estaban, estaban nerviosos porque, claro, el problema acá era un abogado con experiencia, un abogado que investigaba, que preguntaba, que se ocupaba, que hacía el seguimiento, le daba el impulso procesal que se le debe dar a una causa tan compleja, con la delicadeza que eso implica. Obvio. Eso, por un lado. Pero necesitamos venir acá, doctor, porque la gente se pierde si hacemos un recorrido tan largo, y lo que necesitamos saber es, en este momento, ¿dónde estamos parados y hacia dónde va la investigación? Detuvieron a la mano derecha del comisario mayor Centurión. ¿Qué hay ahí? ¿Qué es lo que va a pasar a partir de ahora en esta investigación? Bueno, se va a seguir profundizando sobre esa pista. Hay más policías que van a ser detenidos en las próximas horas. Ajá. Y sigue la investigación en el marco de los allanamientos y, además, profundizar sobre una posible banda mixta. Es decir, no solo hay policías, sino que también hay, o sea, por lo menos lo presumimos a esta altura del avance de la investigación, que también podría haber personas que no son de la fuerza policial. Perdón, una banda mixta dedicada a qué, doctor. Bueno, lo primero que yo dije el día uno, cuando tomé la causa, le dije a la doctora Don Giovanni que no le creía la versión del vale de combustible, que esto era una cosa mucho más compleja, que yo no me lo creía, no solo porque peino canas, sino porque tengo una amplia experiencia en investigaciones complejas sobre cuestiones de investigaciones penales en causas complicadas. Entonces, la versión tan endeble que no se podía sostener por ningún lado, que le vendía los investigadores a la doctora Don Giovanni, el día uno yo en la puerta de la fiscalía se lo dije que no le creía nada. Esto acá no es un vale de combustible, esto acá no es dos chicos que supuestamente se pelearon porque eran homosexuales, no sé cuántas cosas, que tenían una cuestión de género entre ellos, y uno lo mató al otro y el otro hizo un disparate. Esa, en síntesis, nos quisieron vender esa historia el día uno, cuando yo tomé la causa y le dije, señores, no les creo nada. Acá voy por otro lado, esta es una cuestión mucho más compleja, esta es una cuestión que Lautaro la ligó sin tener nada que ver, y era una cuestión, a mi entender, a mi entender, una cuestión dirigida, ¿no es cierto?, pobrecito a este chico Lucas Escalante. Nada tenía que ver Lautaro con la cuestión, absolutísimamente nada. Es decir, en síntesis, vamos por otro eje de la investigación, lo que dijo la doctora Don Giovanni, lo de los vales, es una coartada para presentársela a un niño de jardín infante y no tiene sustento jurídico por ningún lado. Eso pudo haber sido la carnada para hacerlo ir a los chicos a la quinta de Centurión. Donde posteriormente fueron asesinados. Pero no el verdadero motivo. Asesinados por lo menos Lautaro. Está muy claro. No, desde ya que no. Está muy claro, doctor. Desde ya que no. Bueno, tenga la seguridad usted y la familia que vamos a continuar con este tema. Ya lo venimos siguiendo desde hace meses, lamentablemente este caso dura cuatro meses ya y lo vamos a seguir haciendo, por supuesto. Le agradecemos a toda la familia, le agradecemos a usted y vamos a estar, a continuar en contacto. Si quieren decir alguna última cosa, les pido por favor que sea breve, pero de lo contrario les aseguro que vamos a continuar siguiendo este caso. Sí, dígame señora. Sí, Estefania. Quería comentarle, quería hacer hincapié en esto. Mi hijo el 2 de diciembre fue como testigo a declarar a la comisaría cuarta y a la semana después mi hijo desaparece. Yo no sé qué fue lo que vio mi hijo, qué fue lo que mi hijo firmó, qué fue lo que pasó en ese lugar. ¿Testigo de qué señora? Pero mi hijo el día 2... ¿Cómo? ¿Testigo de qué? Es un dato nuevo esto. Fue a ser testigo, no sé, de un taller mecánico que había ahí en el barrio. De cuestiones que pasaban en un taller mecánico del barrio. Sí, 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 sí. Mi hijo fue testigo el día 2 de diciembre. Y otra cosa más que quería decir brevemente, que el señor Argañarás me tomó el pelo, él sabía muy bien lo que estaba pasando con mi hijo, él se burló, llegué a la comisaría a las 9 de la mañana y después me tomó la denuncia recién 2 y media del mediodía, todo el tiempo tratando de decirme cualquier tipo de cosa para no tomarme la denuncia y hacer tiempo. Está clarísimo. Yo viví en primera persona lo que esta persona me hizo. Una vergüenza. Me faltó el respeto, me trató una vergüenza. Me dijo que mi hijo, un nene de 18 años, que estaba de putas por ahí, perdón la palabra, pero eso fue lo que me dijo, que cuando se le termine la plata iba a volver. Muy doloroso, Estefanía. Y que el señor Escalante tenía que hacerse cargo, lo voy a decir como lo dijo textual, este paraguayo se va a tener que hacer cargo de lo que yo estoy gastando en buscar a estos dos que deben estar de putas. Ahora debe estar gastando para que no lo maltraten en la cárcel, señora. Este hombre está detenido en este momento. El que le hizo todo eso está detenido. Está detenido, pero hasta la fecha, hasta el día que lo detuvieron, estuvo trabajando, estuvo prestando sus obligaciones normalmente y ahora está enfermo. Ahora está enfermo. Así que le pido por favor al juez Bustero que por favor que dejemos de cubrir a este tipo de gente, que por favor que confío en él, que confío que va a trabajar como un juez verdaderamente y que va a hacer que esta persona continúe detenida hasta el día del juicio. Porque el señor Argañarás no estuvo enfermo anteriormente para encubrir el asesinato de un nene de 18 años, porque a mi hijo me lo mataron, me lo torturaron y me lo asesinaron. Mi hijo fue secuestrado y asesinado. Muchísimas gracias por estar. No, por favor, gracias a ustedes. Vamos a continuar con el caso. Sí, vamos a continuar. Es un caso muy denso, muchas gracias, es muy doloroso. Lautaro fue asesinado y calcinado. Gracias, gracias. Gracias, Nacho, un abrazo. Gracias, nosotros le decimos a la familia, a Juan Carlos Díez. El fiscal Daniel Lichazo está avanzando y quiero sintetizar los datos nuevos que acabamos de encontrarnos en esta entrevista. Primero, sabemos ahora que Lautaro había declarado como testigo de una causa una semana antes de que lo secuestraran y lo asesinaran. Esto no se sabía. El segundo punto, el abogado Carlos Díez nos anticipaba que va a haber más policías detenidos. La causa está avanzando. Ayer metieron preso a uno. Es el secretario privado del comisario mayor Francisco Centurión, que sigue perteneciendo a la policía bonaerense de Sergio Berni. Simplemente le dijeron no venga a trabajar. Pero sigue estando en situación de policía activo. Y está con todas estas sospechas a su alrededor, que llevaron a su mano derecha a ser detenido y a su amigo, el jefe de la comisaría de Bosques, al cual tuvo la caradurez de decirle a la mamá de Lautaro que Lautaro estaba de joda y decirle a la familia de Lucas que Lucas había prendido fuego él mismo su auto para encubrir que había atropellado a una chica. Todas mentiras para encubrir lo que hicieron.